Hola que tal amigos de INSEA les saluda Luis Ceballos en esta ocasión vamos a hablar de la definición de cadena de suministro que es una cadena de suministro como se utiliza constantemente me preguntan primero que nada cuál es la diferencia entre una cadena de valor y una cadena de suministro cuando hablamos de una cadena de valor usualmente si por ejemplo hablamos del cacao el cacao se siembra se cosecha se procesa se tuesta se muele y se convierte en chocolate y otros subproductos todo esto es la cadena de valor del cacao porque estamos subiendo su valor le estamos dando un proceso así sea tostarlo así sea ponerle azúcar así sea hacerlo barra de chocolate o convertirlo en bombón le estamos dando un valor agregado y la cadena de valor es precisamente esa cadena a través del cual le vamos sumando cosas le vamos sumando valor a algo pero la cadena de suministro es algo que aunque parecido no necesariamente es lo mismo la cadena de suministro es precisamente como todos estos proveedores desde la fábrica desde la granja desde el origen vamos suministrando hasta el consumidor final por ejemplo el caso del huevo cuántas partes hay desde la granja donde la granja avícola donde se ponen los huevos hasta los medios de transporte para llegar a 20 mil supermercados en varios lugares del país y además exporta ese huevo a varios lugares del mundo entonces hay una cadena de suministro nacional por ejemplo en el caso del huevo todos los puntos y todos los clientes finales a donde llega ese huevo por ejemplo el huevo puede llegar a tienditas puede llegar a tiendas grandes a corporativos a restaurantes o puede llegar a supermercados por ejemplo todos estos lugares a donde está llegando el huevo son la parte final de la cadena de suministro que se van pasando distintos eslabones en donde el proveedor le va poniendo algo o le va dando una distribución lo más común es que la cadena de suministro tenga una transformación y que tenga de transportación que tenga logística es decir un transporte por ejemplo de la granja al centro de producción de huevo del centro de producción de huevo al empaque hay un transporte del centro de empaque del huevo a un centro de distribución y del centro de distribución a todos los supermercados de una cadena muy importante de supermercados así es la cadena de suministro y se tejen redes entonces podríamos definir la cadena de suministro es todos los pasos y las redes que se tejen desde el origen del producto hasta que llega al consumidor final y cuando hablamos de suministro son todos los proveedores que tienen clientes y que le están abasteciendo de cosas usualmente cuando la cadena de suministro falla es cuando me falta algo cuando no hay inventario por ejemplo cuando no hay acero está fallando la cadena de suministro por alguna razón o por ejemplo cuando hay helada en brasil es muy seguro que haya problemas en la cadena de suministro de los plátanos y hace algunos años en ecuador hubo algunos problemas de tormentas y huracanes y se interrumpió una de las cadenas de suministro del plátano y no había plátano en los supermercados por eso es tan importante el suministro porque si falta algo pues realmente a la gente le escasean las cosas si escasea el petróleo quizás el ejemplo más común que tenemos es cuando nos escasea el petróleo cuando hace falta petróleo es por fallas en la cadena de suministro usualmente los países productores como quieren obtener mayores precios cortan el suministro del petróleo y entonces esto eleva los precios entonces todos estos eslabones los puedes aplicar casi a cualquier industria a las industrias de los plásticos las industrias de los químicos tanto para exportar como para importar entonces bueno esta es una definición muy básica de cadena de suministro espero que te haya ayudado recuerda que tenemos muchos cursos de logística que te pueden ayudar te dejo más vídeos recuerda suscribirte a nuestro canal y nos vemos en la próxima ocasión aquí en insea el canal de los importadores exportadores y logísticos